Bueno, pues estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez es Call of Duty Black Oath. Una partida que me saqué el otro día en el mapa de Raid. Llevo la SCAR de oro y de racha llevo el UAV, el Atacar Lampo y el Ubitol. Una partida así bastante buena, me saqué, 62-9 me parece. Y bueno, voy a dejar aquí con música. Por cierto, en el último trozo de vídeo, no sé, que se quedó como pillado. Entonces lo tuve que cortar y es una putada, ya lo sé. Pero bueno, lo tengo que decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos exclusivos atrás! ¡Me ha fijado! ¡Lo he matado! ¡Gracias! 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 ¡Estás acabado! ¡Gracias! 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 ¡Ya no vamos a encabezar! ¡Jua, un enemigo encima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!